La verdad no tenía así mucha idea de qué se trataba, pero me llama la atención el especo físico de generar sonido a través del movimiento. Yo soy Gerardo y soy músico y de la música brinqué un poco hacia el arte porque empecé a hacer intervenciones sonoras en espacios, empecé a grabar paisajes y hacer edición y mezclas combinándolo con sonidos de librerías para diseñar el sonido del cine. Entonces empecé a hacer diseño sonoro mezclado con paisajes y eso lo ponía en espacios y bueno, pues eso ya era instalación sonora. Y de ahí creo que dejé la música atrás. Ahora ya no me interesa tanto la música, me interesa más el sonido propiamente. Me interesa la poética del sonido y como es este aspecto fundamental del sonido como materia. O sea, el sonido es aire, son frecuencias empujadas por el aire y que llegan a tu oído y entonces ahí es donde sucede. El sonido sucede en nuestro oído. Y en este caso, bueno, con los diapasones, son estos. Estos diapasones emiten frecuencias porque a la hora de golpearlo vibran, las dos, digamos, antenitas empiezan a vibrar y eso empuja al aire y de ese modo llega a nuestro oído y suena. Entonces vamos a trabajar con ese fenómeno físico, acústico. En este caso, estas son cajas acústicas que nos permiten escucharlo de un modo, bueno, tocándolo aquí mismo. Es decir, una... Y si lo escuchamos como... Ahí lo van a poder ligeramente escuchar. No, entonces, bueno, la caja nos permite que haya un espacio y que haya una boca para que todo lo que se condense en ese espacio pueda salir por ahí, ¿no? Entonces nos permite escucharlo de un modo, pues, directo. Y con este instrumento que vamos a armar hoy, sucede lo mismo, pero va a suceder de un modo electrónico. Porque tenemos el piezo electro, ahorita vamos a ver cada una de las piezas así como un poquito, pues, por lo menos para saber de qué está compuesto, ¿no?, el instrumento. Entonces, con ese micrófono logramos que esta vibración que ya existe, aunque ahí tal vez no lo escuchamos, pero esto está vibrando de tal suerte que si yo lo pongo aquí, o que empieza a sonar, ¿no? No, entonces es por contacto. Y de ese modo vamos a trabajar con este instrumento que se llama puntería. Es una variación de una serie de instrumentos que yo he venido haciendo con diapasones, aunque un poco les voy a enseñar ahorita así muy rápidamente para que ya empecemos armando. Con estos mismos diapasones he trabajado en varias ocasiones, en varias piezas, o sea, es como, están cargaditos y es una herencia que les doy, gracias a ellos. Estoy trabajando en una serie de instrumentos que se llaman ISPSR, y que son instrumentos sonoros de presencia y composición espontánea. Entonces, son cinco instrumentos, no materia, no distancia, no afuera, no arriba y no adentro. Entonces, el no es porque un poco niegan, el no es decir sí, es decir, no afuera quiere decir sí adentro tal vez, no arriba quiere decir sí abajo. Entonces, es como hablar de eso otro que también existe, la voz pasiva, lo que no decimos. El primero que fue en materia fue este, que estaba compuesto por unas esferas de acrílico y unos platos parabólicos en la parte de atrás de la esfera. Y la esfera tenía dos bocinas, la bocina frontal tenía una compuerta que abría y cerraba con un papel. Entonces, cuando tú te acercabas, el papel se separaba de la bocina y cuando tú te alejabas, el papel se volvía a poner enfrente. Y las bocinas estaban emitiendo una frecuencia subsónica que no se escuchaba, pero se sentía. Incluso voy a presentar mañana un instrumento que estoy armando con él en este sentido. El sonido del diapasón es un sonido, pues, es una frecuencia muy pura. Ahora estoy trabajando en esta otra pieza que es un simulador eónico sonoro que también va a actuar con tu presencia y distancia y simultáneamente va a estar generando el viento con una serie de datos que he estado haciendo, registrando vientos en distintos lugares. El sonido incluso lo pueden escuchar. La guitarra es así en el viento. Y está siendo grabada con una grabadora a 10 metros de distancia. ¿Pero te estás moviendo la guitarra? Estoy buscando como el ángulo, el ángulo en donde sí resuena, donde sí se excitan las cuerdas. Te recuerdo que hacía hace poco que había una arpa, rocha, se la llevé como a mi abuela porque la necesitaba, entonces, son por las cuerdas, ¿no? Entonces, me dios lo que la llevaba cargando y la llevé en una bicicleta. Y luego ya cuando me di cuenta que mientras más rápido iba más sonaba el arpa, así mientras iba caminando sonaba como una melodía. Porque todas son diferentes cuerdas en diferentes... Es lindo, accidente, ¿no? Sí, estuvo loquísimo, ¿no? Entonces, sí. Estuvo, yo creo que eso debe ser, pues, igualito. Exactamente. Y a mí me sucedió por accidente. Ah, ya son seis cuerdas y me la arpa en 20. Sí. Bueno, ahora estoy también trabajando en eso. Si quieren, procedemos. Nuestra llegada del micrófono es filtrada por este, después pasa por el procesador o, bueno, por el chip, por el amplificador y cuando sale por ahí es filtrado por este, este aumenta la llegada, es decir, hace que sea más sensible el micrófono y de ahí sale a nuestra bocina. Entonces, vamos a tener un micrófono potenciado, ¿no? Que va a hacer un poco de ruido, que es parte de la idea, ¿no? Que sea un instrumento que sí genera ese sonido limpio que estamos escuchando, que escuchamos hace rato, pero también que genera como un ruido electrónico. Un poco esta es la etapa de electronificación, digamos, de este instrumento, ¿no? Que ha sido como experimentado de modo acúntico. Si quieren empezar, lo primero, lo que yo propongo, o sea, el primer paso es las seis palitas que tienen. Otras dos de estas que tienes que tratar con sus gustas. Entonces, sí, pues lo primero que vamos a hacer es poner la base para el amplificador. Bueno, este tamborcito, el negro, el más grande, la línea tiene como una bandita blanca en un costado, ese es el negativo. Entonces, bueno, ese negativo lo tenemos que poner a la derecha y el pequeño lo tenemos que poner al revés, arriba, al revés. Entonces, primero de las patitas, soldamos estando aún largas y al final vamos a cortarlas. Entonces, sí, le damos un puntito también. Bueno, pues el modo de conectarlo es, digamos, de la base, ahí es, ahí es el audio, ahí va nuestra bocina, donde está la base. Y después del lado izquierdo de la media runa, es el piezo electro. Y el otro es, bueno, pues, la pila. Y el otro es, bueno, pues, la pila. Y el otro es, bueno, pues, la pila. Entonces, tal vez tendrás que hacer con la piedrita, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.